Radio TV. Hola, Laura, buenas tardes para vos, para todo tu equipo y para toda la linda audiencia que tenés. Muchísimas gracias, Bruno. Felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos hacía falta. Sí. Muy contento y un golpe anímico bastante lindo para seguir afrontando lo que queda del campeonato, que bueno, va a ser una lucha dura, me parece. Así es. Estaba observando minutos atrás, antes de tener este contacto contigo, las posiciones del campeonato 20-24 en la categoría Sport 4. Digo, estás quinto. Esto te permite sumar muy buena cantidad de puntos porque ganás una serie y la final. Sí, sí, sí. La verdad que nos quedamos con las manos vacías en el escenario de Alvear, que veníamos en la punta. Y bueno, un error mío, me hago un trompo y si Nacho Petina no me alcanzo a esquivar y bueno, me rompo una rueda y nos quedamos con las manos vacías. La verdad que perdimos muy buenos puntos ahí. Así que nada, veníamos un poco bajoneados porque veíamos largo el campeonato, lo veíamos lejos. Hoy ya es diferente el panorama porque Diego Gómez, quien está puntero, no sumó tanto. Y bueno, nosotros ganar serie final, que no son buenos puntos, si bien sabemos que sigue habiendo una diferencia importante de puntos, pero bueno, acortamos, que es lo importante, volvimos a ganar, a poner el auto en la punta y bueno, eso te da mucho ánimo, ¿no? Así es, coincido totalmente contigo. Ánimo para vos como piloto, para tu equipo, por supuesto, porque todos hacen un esfuerzo en lo deportivo, en lo económico, para poder estar presente en cada una de las competencias. Y bueno, contanos ahora a mí, a la audiencia, ¿cómo se pudo, se logró ganar la serie y después adjudicarte la final también de la quinta fecha? Tuvimos un lindo sorteo, nos tocó largar el segundo final en la serie. Creo que en la segunda vuelta ya habíamos agarrado la punta. Hicimos nuestro juego porque la pista estaba con bastante barro en lo que era la curva 2 y después en la parte de la chicana. Así que bueno, hicimos nuestro juego. Creo que es un circuito que nos cae muy bien, en el cual nos desmoblemos bien y el auto realmente también funciona muy bien. Y después en la final, bueno, largamos en punta. Siempre mantuvimos la punta de la carrera y también aprovechando de que se había roto un poco el circuito y estaba con algunos sectores de barro, bueno, supimos aprovechar todo eso y traernos el triunfo. Y bueno, fundamentalmente que teníamos un auto súper confiable, ¿no? Bien. ¿Te favoreció en esta oportunidad de largar adelante y las condiciones en las que fue quedando el circuito? Sí, sí, obviamente. La verdad que por ahí es una pena porque se rompió mucho. Creo que un circuito con el tiempo que estuvo parado se tenía que trabajar un poquito más. Pero bueno, corremos en tierra. Sabemos que está dentro de los parámetros de lo que puede pasar, ¿no? Y bueno, por ahí uno cuando larga adelante te favorece. Cuando te toca venir del fondo es más difícil. Y bueno, esto es para todo igual. Y creo que en una carrera, como te digo, te va a favorecer y otra lamentablemente te perjudica. Y bueno, es esto. Pero lamentablemente sabemos que no va a cambiar. Es muy difícil de que se acomoden los circuitos. Llevo muchos años reclamando sobre lo mismo. Y bueno, son cosas que por ahí no sabemos por qué. No podemos tener circuitos acorde a la categoría que tenemos y a la calidad de categoría en general, ¿no? Claro, ha crecido mucho el nivel de categorías de autos que tiene cada categoría de tradicionales. Eso no lo podemos negar porque está a la vista del que menos se entiende. Es impresionante el nivel que tiene hoy tradicionales, ¿verdad? Lo bien presentados que están los autos en cada una de las categorías. Y cómo han crecido en cuanto al nivel competitivo en las siete divisiones. La verdad que es importante resaltarlo eso. No lo podemos olvidar. Sí, sí, obviamente, Laura, hay un parque muy lindo de auto en cuanto a calidad, cantidad. Creo que por ahí el que no puede hoy subirse a un auto personal se baja a tradicional. Y sabemos que es un piloto que está acostumbrado a tener el auto con buena presentación, buena calidad. Y, bueno, es lo que hemos venido viendo estos últimos años, ¿no? El incremento de parques y de calidad de auto. Y, bueno, vemos que los circuitos, lamentablemente, se están quedando chicos. Sigue siendo lo mismo de hace 20 años. Y, o sea, mejoró todo lo otro, menos esa parte. Y creo que, bueno, que va a haber que tomar, me parece que hay unas cartas del asunto porque es una pena por ahí la cantidad de golpes que estamos teniendo en distintas categorías. Bueno, el fin de semana la monomarca FIA se trajo un auto prácticamente que no sirve. Creería que no sirve más. Entonces, bueno, son cosas que no tienen que seguir sucediendo. Así que nada, ojalá que en algún momento podamos no tener que hablar de este tema, ¿no? Sí, sí. Coincido contigo, Bruno. Vos tenés mucho conocimiento sobre este tipo de competencias, sobre circuitos en tierra. Y me parece que sos palabra autorizada para expresar lo que estás expresando en estos momentos. Y seguramente lo has charlado con los organizadores, con los propietarios de los circuitos o con quienes trabajan los circuitos. Creo que esto es charla que ya debes haber mantenido con la mayoría de ellos, ¿verdad? Sí, sí, es un tema que lo tocamos en el caso, por ahí, Néstor Inverti, por ejemplo, con quien tengo muy buenas relaciones y él lo hace de forma privada. Sabemos también que realmente le cuesta mucho por ahí preparar un circuito para tener dos o tres fechas. Es lo que él nos lo dice. Pero bueno, lamentablemente, no sé, hay que buscarle una solución porque hoy poner en un auto en pista cuesta muchísimo y por ahí, porque un circuito no está en condición, no te lo puedes traer en una bolsa, ¿no? Y agradeciendo que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún piloto con alguna lesión grave, que creo que eso sería ya el colmo de los colmos, ¿no? Creo que hay que tratar de no llegar a eso. Y cuando vos por ahí me decís palabras autorizadas, yo creo que por ahí todos los pilotos que hoy ponen un auto en pista son palabras autorizadas porque están poniendo su riesgo, su parte económica, que sabemos que hoy es difícil poder sostener una autocarrera y como te digo, por ahí porque un circuito no está en condiciones que te traiga un auto con destrucción total, por ahí es una pera, ¿no? Sí. Creo que ya en el tiempo que estamos son cosas que por ahí no tienen que seguir pasando. Sí, sí, bueno, sí. Me retracto porque puede llegar a ser ofensivo para cualquier otro piloto. No creo que nadie lo tome mal porque creo que todo el mundo sabe de qué lugar lo decís y hacia dónde apuntás. Pero bueno, por ahí recalcarlo, creo que cualquier piloto hoy tiene que ser vos autorizadas para este tipo de cosas porque el costo creo que es para todo igual. Sí, sí, sí. Coincido contigo y tenés totalmente razón en lo que has dicho y se respeta muchísimo. ¿Tu opinión o la de otros pilotos que forman parte o de tradicionales o de una carrera de karting o de una carrera de automovilismo, ¿verdad? De pista me refiero. La experiencia la tienen y es verdad, son todas palabras autorizadas para poder expresar en qué condiciones observan la organización de una carrera, el circuito en el cual están compitiendo, etcétera. Bueno, Bruno, ¿se pudo ganar? ¿Qué es lo importante para vos, para el equipo? El equipo anímicamente es muy positivo para ustedes y cómo se encara lo que viene ahora, lo que viene, ¿es en Junín, es en Alvear, es en Alvear o es en Junín? Era hasta ayer en la mañana en la teoría era en Alvear, ayer tarde o no me acuerdo en qué trincurso del día vimos la nota de Pasión Carrera de que se hacía en Junín. Realmente nosotros oficial, oficial, no hemos escuchado nada, pero todo apunta a que va a ser en Junín. Obviamente que apuntar se apunta como siempre con trabajo, repasando el auto como tiene que ser y pensando en que tenemos que dar batalla, ¿no? Que si bien el puntero hoy que Diego Gómez nos lleva algunos puntos de diferencia, la quitamos y hay que seguir por ese sendero, ¿no? Que el auto siga siendo competitivo y tratar de sumar en todas las carreras que bueno, para él lo que nos ha dolido este año, ¿no? Perdimos la carrera de San Martín, la veníamos ganando, se rompió la directa, nos deja fuera, en San Rafael pudimos remontar porque en la serie tuvimos un toque, se nos reventó una cubierta y remontamos desde el último lugar, desde el puesto 21, 22, no recuerdo, a llegar a estar tercero y por un toque nos deja fuera, perdemos esa carrera y luego en Albián nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Perdimos un toque importantísimo, así que lo importante hoy es tratar de que el auto de ahora en más no se pare más y tratar de sumar lo que más se pueda, ¿no? Bien, bien. Bueno, gracias por atender siempre a nuestro llamado, nuevamente felicitaciones por ese triunfo que estaban necesitando y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias Laura a vos, a todo tu equipo por tenernos en cuenta y por difundir este deporte que es tan lindo y que suma tanta gente, ¿no? Así que nada, agradecerte por tu trabajo. Bien, nos vemos, estamos en contacto, Bruno, gracias por atender el llamado, hasta la próxima, chau, chau. Chau, muchísimas gracias Laura. Bruno del Pozo, con él conversamos, ganador de la quinta fecha en el Sport 4 de categorías tradicionales. Se desarrolló el pasado domingo la quinta fecha para recordarlo, ¿verdad? a ustedes, en San Carlos, domingo 14 de julio para ser más exacta. Es ahí donde obtuvo la victoria el piloto de Real del Padre quien estuvo en conversación con Fuera de Pista en el aire de Dial Radio TV. ¡Gracias!